¿Qué hacéis? ¿Estáis esperando un vídeo o algo? Pero si ya hace un montón de tiempo que no subo nada. Bueno chicos, os traigo un vídeo que tenía en la recámara. El anterior vídeo que visteis, que me fui a Barcelona en fase 1, pues éste fue grabado un par de días después solamente. Así que estoy hablando en todo momento de que estábamos en Tarragona en fase 1. Así que es por esto, porque es un vídeo atrasado. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Coño que eco hay aquí. Estamos ya en la carretera de nuevo después de que en la provincia de Tarragona entráramos en fase 1. Ya podemos salir en moto, así que hoy sábado creo que es 16 de mayo. Sí, estoy saliendo en moto. Si queréis saber dónde es este curvote, después de la intro empezamos. Bueno chavales, primera ruta de la desescalada. Mira, si es que peor día no hubiera podido pillar. Ay, ¿qué me hago? Ni queriendo, pero digo, voy a salir man que llueva. Bueno, como ya sabéis y como ya he dicho en la intro, o no, porque no la he grabado aún, en provincia de Tarragona estamos ya en fase 1, en las dos zonas sanitarias, tanto en Can de Tarragona, que es de donde soy yo, como en Terras del Ebre. Así que según tengo entendido, podemos circular por toda la provincia, dado que las dos zonas sanitarias de la provincia están ya en fase 1. Y en realidad en Cataluña esto no era así. Sí que es cierto que en el resto de España, cuando se estaba en fase 1, si todas las zonas sanitarias de una misma provincia estaban también en fase 1, se podría circular por toda la provincia. Pero en Cataluña se decretó que no, que tan solo se podía circular por dentro de la zona sanitaria. Por suerte, la ruta que veréis, pues tampoco dio como para alargarla más. Así que se quedó dentro de la zona sanitaria y por el miedo de que la estuviera cagando, la estuviera fastidiando, pues tampoco salí de ella. Así que vamos a continuar sabiendo eso. De todos modos, voy a limitarme posiblemente a la zona solo del Can de Tarragona, porque tenemos carteras para morir aquí. Y si me encuentro en la patrulla de los Mossos, se lo voy a preguntar. Madre mía, hoy voy sin ruta, o sea, no sé qué va a salir. No voy a hacer off-road porque no llevo tacos. Eso no quita que me meta en alguna pista, podría ser. No descarto nada, pero el hecho de que vaya con el X-Lite ya denota que no, que no tengo intención de hacer off-road. Empezamos con un clásico de mi ciudad, que es el Coll de Lilla, pero está inmerso en un mar de nubes. Hace fresco, estamos a 14 grados y bueno, pinta que me voy a mojar, pero me he pasado, y no os exagero, media hora buscando el chubasquero. Digo, ¿dónde cojones está el chubasquero? Total, que lo tenía metido dentro de una de las bolsas que llevo cuando voy de prestado. Estaba ahí metido, agazapao, dentro de un cajón. Digo, míralo, eh, Tunante, ¿qué te querías escapar hoy? Vamos a disfrutar de esta hermosa carretera. Naturalmente, el tema de probar motos ahora está complicado. Primero, porque no puedo ir a Barcelona por esto solamente, porque tengo la circulación limitada dentro de la provincia. Y segundo, pues que no sé cómo estará el tema de tener que desinfectar vehículos y todas esas mierdas. Vamos a dar tiempo a la cosa y vamos a dar tiempo para volver a la normalidad. Mientras tanto, pues tenemos una magnífica moto para ir a hacer rutas. ¡Ciclistas! Este sí que tiene moral, tío. Hoy porque es sábado, ¿vale? Pero ya se está empezando a ver. Cuando se dejó, cuando se permitió la práctica del deporte, eso era que parecía que se acabara el mundo. Ya se está empezando a ver un poco ya de normalidad, que solo salen los que realmente lo necesitaban o los que realmente sienten el deporte y no simplemente el salir por salir. Como veis en estas imágenes que os pongo ahora, la gente sigue sin saber lo que es el distanciamiento social y siguen saliendo y quedando en grupos. No se puede hacer eso. Que yo sepa, ojo, a lo mejor me estoy confundiendo ahora, pero no se puede hacer eso. Después, no quiero volver a insistir en el tema. Mira, está chispeando ya. Llegamos a la expluca de Franco Lee, que si os acordáis del primer vídeo de la temporada que, por cierto, os encantó, gracias a la voz angelical de Laura Monedero. Muchas gracias, Laura, por esta colaboración altruista que hiciste en mi canal. Ojalá podamos salir de moto, por cierto, un día de estos. Lanzo aquí mi propuesta, Laura. Pues os acordáis que aquí, pues las riadas afectaron muchísimo la vida de este pequeño pueblo de la Conca de Barberá. Aquí es el sitio donde estaba el restaurante que se llevó por delante. Bueno, veo que la normalidad sigue a pesar de los daños sufridos. Madre mía. Madre mía, cómo tenía que bajar esto, tío. Bueno, y ahora vamos a subir a Prades. Bueno, ya lo conoceréis de otros vídeos míos. Tampoco es que lo haya sacado mucho, la verdad, porque suelo ir mucho por ahí, pero me dedico poco tiempo a recorrer y a reconocer, no, porque ya me lo tengo reconocido, me lo tengo mamado, pero me dedico poco tiempo a enseñaros mi zona. De hecho, bueno, solo en las quedadas que se hacen, pues los llevo de paseo por mi zona, pero no tengo vídeos como tal. Algún motoblock así suelto sí que había antes, anteriormente, pero hace tiempo que no os llevo por aquí, la verdad. Igual un bolito de dron aquí, sí, bueno, sí que hay, antes de que se ponga a llover mucho. Me iba a poner a volar el dron ahora aquí, en Publet, pero me he dado cuenta de que no tengo ni la aplicación de DJI instalada. ¿Pero qué dices, Xavi? Pero si sabes perfectamente que usas otro móvil para circular el dron, no usas el tuyo personal. Es que es tonto, tío. Descargar... No, ahora, coño, yo quiero descargarlo ahora, que me estás contando. Hostia, 1%, que no hay cobertura aquí casi, tío, no me jodas, eh. Esto va para largo. Bueno, chavales, al final me he ido, no he volado el dron porque las descargas iban lentísimas, así que vamos a continuar y ya volaremos un poco más adelante, si eso. Yo tengo la sensación, esta frase que se solía decir, la tierra se está tomando un descanso con todo esto, yo creo que es verdad, eh. Oye, las contaminaciones en las grandes ciudades han bajado muchísimo, mola, mola, tío. Creo que se merecía este descanso, mira, está chispeando, tío, otra vez. Bueno, si llueve, tengo chubasquero. Mira, mira, qué bonito es esto, tío. Qué bonito es esto, joder. Por cierto, voy con los neumáticos de carretera aún, eh. Con los Bridges and Butterwick. Ay, a que me dé el aire. Olete esto. Hostia. Buena mierda, vaca. Es mentira, aquí no hay vacas. No parece esta zona, con tanto verde. Os lo digo de verdad. O quizás que no lo recordaba así, del tiempo vacío que no venía. En la próxima salida que hagamos, os voy a llevar a una ruta un poco más cultural. A ver si consigo aclarar si se puede ir a las terras del Ebre. Hoy no me he querido preparar ninguna ruta porque tampoco te... Hostia, cómo está esto, tío. Madre mía. Esto, hay mucha agua aquí, eh. Tampoco he podido aclarar si se puede ir o no. Así que hasta que no lo tenga seguro, no voy a preparar ninguna ruta porque si no, después te quedas ahí con las ganas. Vamos a salir en moto, dijeron. Será buena idea, dijeron. Madre mía, cuánta humedad, tío. Voy a poner en modo lluvia. Qué baituta. Me gustaría, de verdad, os lo digo, encontrar una patrulla de los Mossos para preguntarles si realmente se puede ir a las terras del Ebre. Hoy no creo que vaya. Ya os lo adelanto porque con este tiempo, pues, como que no, como que no me apetece. Lo que sí que apetecía es esto, es dar una botecita con la moto. Ah, que hay cruces. Hostia, qué frío, tío. 8 grados y medio. Epicidad máxima, nada desescaladas. Mentira, esto no es épico de nada. Esto es un poco lamentable, porque voy pisando huevos. Bueno, llegamos, creo. Falta un poquillo. Para llegar a Prades. Creo que hay una gasolinera por aquí. No es que me haga falta repostar, pero tengo un poco de hambre. Y como no soy partidario de aún, aún, de hacer uso de las terrazas, aparte del tiempo, tampoco lo, tampoco invita a ello. Pues voy a comprar algo para almorzar, para desayunar en la gasolinera. Falta que esté abierta. Creo que sí que está abierta, pero falta que tenga tienda también. Creo que sí que tiene tienda. Bueno, ya está. Ya he comprado algo de comer, algo ligerito. Ya sabéis que cuando paro gasolinera, solo compro mierdas. Y agua, que es lo que más importa. ¿Que está cayendo mucha agua ahora mismo? Sí, pero para beber no es. ¡Epa! ¡Hostia! Dos moteros valientes ahí. A ver, ¿por dónde voy ahora? Mi primer objetivo era llegar aquí. Ahora el segundo objetivo. Objetivo. Es que era el que voy a decir urana. Tengo que ir a comer a casa, ¿eh? Os lo digo desde ya. Que esto me pille por ahí, dices, va, lo aguantas estoicamente. Pero tener que aguantar esto así, for the lols, tampoco me parece muy adecuado, muy acertado. Tampoco es plan de que ahora me pille una galipandria de esas épicas y no pueda volver a coger la moto en lo que queda de año. Madre mida, madre mida. Me da cosica a subir a si urana. Igual está despejado un poco más abajo. Pero me da cosica a subir a si urana porque la carretera es peligrosa, es empinada. Y con el agua y tal, pues igual la cosa se complica un poco. Pero... Es que hoy tampoco tengo nada que hacer, así que... Pues este vídeo va a salir un vídeo más un poco a la vieja escuela, a la vieja usanza del canal. O sea, es decir, una ruta sin más y una ruta tampoco sin muchas pretensiones. Cruce. Mira, esto es Albarca. Albarca es este pequeñísimo pueblo que está aquí arriba, que bueno, en el cost to cost, pasamos de allí para allá, que para allá es donde está si urana. Menos mal que tenéis las imágenes de dron que os voy a poner después cuando lleguemos, porque tampoco... No creo que podáis ver nada. Después, cuando bajemos, vamos a ir a la presa de si urana, que... Si urana, de hecho, aparte de un pueblo, también tiene un pantano, tiene un embalse, que también tengo muchas ganas de ver cómo estará. También tengo unas tomas del pantano de si urana vacío, seco, que te cagas del dron. También os lo pondré cuando esté por ahí. Eso sí, son imágenes de archivo todo. Hoy no se puede volar el dron con el agua que está cayendo del cielo, porque el dron se va a escacharrar y como que no. Pues igual se puede subir bien, eh. Mira, tío, se ha despejado eso, eh. Mira, ahí está el cruce a si urana, chavales. ¡Empezamos la subida! Os acordaréis en las tomas falsas del cost to cost que el compañero Justin se cayó en una de estas curvas. No sé qué coño hizo porque el tío sabe ir en moto y sabe... Es más, hace off-road, hace trail de lo bueno y el tío sabe ir en moto y no sé qué coño hizo. Creo que se paró por algo, como que se le paró un poco la moto y no supo aguantar el equilibrio y se cayó en una curva de estas. Fue un poco una situación de chiste. Por cierto, mira, y grabando temas, es que me está saliendo un clip larguísimo y ya llevo 15 minutos seguidos grabando. El cost to cost de este año es de sud a este. Cádiz, Granada, Valencia, creo. ¿Y esto? ¿Se ha despeñado o qué pasa? Bueno, llegamos al pueblo ya. Voy a adentrarme un poco, ¿no? Mira qué bonita la cartera ahí abajo. ¡Anda que no! Vamos a dar un agüete sigue por el pueblo. Me llevo la mascarilla por si me encontrara con alguien. Pero en principio, si no me encuentro con nadie, me la voy a poner. La verdad es que hoy da gusto pasearse por el pueblo porque siempre... Esto siempre suele estar petao. Además, los fines de semana, con buen tiempo, naturalmente. Ahora la gente, pues, está escondida y agazapada en sus casas. La verdad es que no se puede hacer. La verdad es que no se puede hacer. No se puede hacer. Creo que no os lo había enseñado nunca, el pueblo Hemos venido unas cuantas veces, pero no No hemos paseado Bueno chavales, lástima, lástima que no tengamos las vistas buenas Al pantano porque aquí las vistas son inmejorables, pero bueno el día es el que es Creo que ha sido un acierto salir en moto hoy, con el tiempo, a pesar del tiempo Porque no me estoy encontrando a nadie, se respira una tranquilidad Nunca vista por aquí Y más en la época que estamos Se escuchan motos de fondo Seguramente estén subiendo aquí Y una cosa que me asusta De todo esto Es que siendo una persona conocida En el mundo motero Se te acerque la gente Te pida darte la mano Y no poder dárselo Por las precauciones Que yo tengo que tomar como persona Inmunodeprimida Y el miedo que me da esto precisamente es de que la persona Se lo tome a mal No porque no quiera darse la mano, incluso un abrazo Le daría con el tiempo que hace que no abraza a nadie Pero bueno Son unos momentos que nos toca vivir Y tenemos que adaptarnos a ellos Gracias por ver el tiempo Más依os Lo que echamos Cuatro ¡Vamos! Son las 11 apenas, así que tenemos aún un buen cacho de mañana para disfrutar de las carreteras de Priorat. Vamos a ver ahora si podemos llegar, bueno, vamos a poder, ya te lo digo yo que vamos a poder, pero vamos a ir al pantano. Caballos, no hay vaques, vaya por Dios. Por cierto, aprovecho para hacer un momento de bromo. La camiseta de las vaques, que tenéis ya disponibles en la tienda de mi página web, os está encantando. Está teniendo mucho éxito, así que date prisa y no te quedes sin la tuya, al chaval. Que si no, después todo va a ser lamentos. ¡Gurbotes! Antes de llegar a Cornudella, hay otro camino que pone Pantana y Sigurana, creo que ya sé dónde es. Va a parar al otro lado de la presa, y el que yo conozco es el que está pasado, Sigurana, que va al otro lado. Así que vamos a recorrerlos todos, así también nos metemos en carreteritas de estas que nos gustan. Y os enseño los rinconcillos chulos. Mira, veis allí arriba, en el peñasco aquel, es donde está Sigurana, el pueblo. Se ve, se medio intuye. Ahí al oleo, al oleo. Míralo, el pantano. ¡Está petao! ¡Qué bien! Por Dios, como me gusta que el pantano este esté lleno. Mira, lleno, lleno, lleno. Os pongo unas imágenes de hace unos años, de hace, creo, dos años, de cómo estaba de vacío. ¡Qué bonito, coño! ¡Mira, mira, mira! ¡Está llenísimo! Os juro que casi, podría jurar que nunca lo he visto así. ¡Hola! ¡Ah, sí! ¡Hostia! Resulta que los guardas, que los vigilantes de la presa que había aquel fin de semana, eran seguidores. Así que me reconocieron, me saludaron. Un saludo desde aquí. Y, bueno, me contaron cosillas de la presa que ahora os reproduzco. ¡Parece muy bien! ¡Venga, adiós! ¡Qué curioso, eh! Me encuentro con un seguidor. Me acabo de comentar, ellos son del pantano de Foix. El de Vilanova, el de Vilanova y el Tru. El del Garraf, vamos, el que está por ahí. Y se ve que la gente que se encarga de este pantano, son gente de riesgo. Pacientes de riesgo. Y no los dejan trabajar aún. Y están estos dos, que son los del pantano de Foix, encargándose de los dos pantanos. Pues me dicen que están al 94% aún. Que puede estar más lleno. Pues mola, tío. Vamos ahora a acceder a otra carretera que da al otro lado del pantano. Pero no vamos a llegar al pantano, sino que vamos... Casi justo antes de llegar a la presa, hay un torciente, que igual me acabo de inventar un poco la palabra. Hay un torciente a derecha, que lleva por un camino rural a Arbolí. Un pequeño pueblo también de la zona a esta. Muy bonito. Un bonito del todo. Y de allí iremos a La Musara, por la carretera de Castillejos, que es una carretera brutalísima. No sé cómo estará de niebla, pero vamos a ir. Vamos a ir a ver qué tal. Esta carretera, veis, aquí se va a la presa. Y vamos aquí. Veas la carretera. ¡Fiazo, carretilote! ¡Vamos! Mira, mira, mira. Vamos para arriba. ¡Vamos! ¡Mira, mira qué bonito! ¡Joder! ¡Joder! Os dejaré el track de la ruta grabado gracias a Atlantis Moto. Os lo dejaré en la descripción para que os lo podáis descargar. Porque si no lo sabéis, chavales, momento spam, el Atlantis Moto te permite grabar toda, toda, toda la ruta que hayas hecho con la moto. Y después descargártelo en KML o en GPX, en cualquiera de los formatos que vosotros prefiráis. Y después hagáis con el fichero lo que os salga del objeto. En la descripción también tenéis unos enlaces para poderlo comprar. Y solo desde estos enlaces vais a tener un año gratuito de sim. Vale, ya estamos en Arbolí, este bonito pueblo del Vice Camp. Huele a leña. A leña quemada. A brasas, que es lo mismo, vamos. Y bueno, una vez visitado Arbolí, nos despedimos de él. Adiós, Arbolí. Y nos dirigiremos a una pasada de carretera que nos llevará allá arriba del todo, a la Musara. Pasando por una ubicación, no vamos a decir una localidad porque no es ninguna localidad. Es una ubicación de un antiguo campamento militar llamado Castillejos. Seguramente los que tengáis una edad y seáis de la zona o no, habréis oído hablar. O incluso algunos de vosotros habréis hecho ahí la mili. Y tampoco vamos a entrar porque es un sitio que en principio no está... A ver, vamos a pasar por dentro del complejo porque la carretera lo cruza. Es decir, a un lado tenéis lo que antes eran los edificios, los cuarteles, las residencias de los militares. Y en el otro lado, por ejemplo, veréis que están las piscinas, que están las torres de vigilancia que estaban a pie de carretera y estas cosillas. Es un sitio muy curioso, es un sitio de bastante peregrinación y es un sitio muy concurrido para los amantes del Airsoft. Mira, 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 mira. Se ve el mar, tío. Desde arriba también se ve, pero lo que pasa es que va a estar nublado. Es una carretera que es una maldita pasada, moteramente hablando. De hecho, es una de las primeras carreteras que vine a hacer con la moto esta cuando me la compré. Creo que me paré por aquí, por algún lado de por aquí, a echarlo en las fotillos. Lo mejor que tiene, a mi entender, es el paisaje, sobre todo de arriba. Lo que pasa es que, claro, estará nublado y no se va a ver. ¡Burbote! ¡Ay, coño, que me caigo! Míralo, míralo, el paisaje, paisajaco. Qué bonito es el Camp de Tarragona. Venid al Camp de Tarragona cuando podáis. Pues, carreteras inmejorables es una zona equilibrada, ¿eh? Como me gustan las cosas, equilibradas. Y diréis, ¿por qué equilibradas? Pues porque tenemos el mar, tenemos montaña y tenemos de todo. ¡Tenemos de todo! No tenemos estaciones de esquí, pero bueno, es una cosa de la que podemos prescindir. Mira, 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 mira. Hostia, tío. Ya te digo, nen. Ya te digo. Mira, veis, aquí hay una primera torre, bueno, una garita. Es una garita, no es una torre, es una garita de vigilancia. Y aquí empiezan a haber ya construcciones. Aquí otra garita. Aquí abajo creo que estaban las piscinas, ¿ves? La o la piscina, vamos a decirlo así. Aquí había pistas deportivas, como se puede medio intuir. Y aquí estaba todo el tema de esto, del campamento. ¿Vale? Otro garito. Aquí se supone que había algún edificio. ¡Aprende con Xavi! ¡Ja! Mira, qué bonito. Qué bonito es mi camp de Tarragona. Mira, puestos a visitar pueblos, os voy a enseñar el antiguo pueblo de la Musara. Objeto de miles de leyendas. Bueno, miles. De algunas leyendas y fábulas. Una de las más bizarras es que hay un portal a otra dimensión. ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, esto, vamos a dejarlo ahí un poco en entredicho. Pero sí que es cierto que se habla de que en este pueblo abandonado, pues, se han grabado psicofonías y se han grabado cosillas de estas. Mira qué bonito es que están los árboles así, con las hiedras. Pues ahí estamos, en el pueblo. Iglesia derruida a más no poder. Es que tampoco hay mucho, ¿eh? O sea, no os penséis que hay mucho más que esto. Hay un par de casas por ahí derruidas, como esta que tenéis aquí enfrente. Esta, la piscina municipal. ¡Ja, ja! Y poco más. Así que nos vamos a ir, total. Porque no hay mucho que ver y hay gente. Y no me gusta la gente. Soy un antisocial del copono. Y nos vamos a ir, nos vamos a bajar por el puerto, por el famoso puerto de la Musara. Que no se llama así el puerto, creo que el puerto se llama Col Negra o algo así. Pero bueno, se conoce como la Musara. Así que vamos a dejarlo así, con este nombre. Mira qué bonito. Pues la niebla está por ahí, ¿eh? Ahí va. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Es a Tiger Sport. Y puestos a hacer carreteras secundarias y de mierda. No vamos a bajar ahora por todo, por esta carretera de aquí mismo, no vamos a bajar. Sino que vamos a tirar recto por este camino que dice Camí del Albiol. Es un camino asfaltado que nos va a llevar a otro publecito. De estos recóndidos y remotos, ahí un poco a tomar por culo. Es uno de los hitos ciclistas de la zona. Y vamos a ir también. Porque la bajada por la carrera esta que vamos a hacer, tiene unas vistacas tremendas también. Necesito dedicarle horas a la moto, ¿eh? Llevamos solo la mañana y ya estoy reventado, tío. Cómo se nota la inactividad. ¡Opa! ¡El perrete! ¡Hola! ¡Nos centramos en el pueblo! ¡Vamos a encontrar unos lugariños! ¡Los van a recibir con víctores! Mira, GSX. GSX buena. Pues este, chavales, es Albiol. Es un pueblecito. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Moteros! Esos moteros buenos! ¡Buenas! Pues ya está. ¡A visitad el pueblo de Albiol! ¿Qué os parece? ¡Venga, adiós! ¡Hasta luego! Y ahora aquí viene una zona, una bajadita despejada, sin muchos árboles, que nos ofrece unas vistas tremendísimas como estas bueno yo me he decidido pararme un rato también hay que disfrutar de este sol que está haciendo ahora mismo parece mentira que todo este vídeo esté grabado en una misma mañana porque hemos empezado con un tiempo de mierda si está acabando la batería y estoy aquí sentado en esta curva de vez en cuando pasan pasan motos pocas pero pasan el curvote y no pasa ni el tato no pasan coches mira que vistas hay allí abajo el que me diga que esto no es un soplo de aire fresco para toda la situación que estaba viviendo chavales esto es vida bueno chavales hasta aquí lo que ha dado la mañana de hoy creo que no hay que abusar voy a irme para casa porque por la tarde también tengo otras cosillas que hacer voy a ir subiendo vídeos a medida que el contenido esté generado por si alguna semana no hay vídeo pues no me hateis mucho vale chicos que me despido a todos vosotros deseando como siempre que os haya gustado mucho el vídeo dale al like muy grande si así ha sido y también os podéis suscribir a mi canal porque debería estar subiendo un vídeo cada miércoles pero se hace lo que se puede muchas gracias por ver el vídeo sed buenos y nos vemos en la próxima ay mírala qué bonica es clever I mean clever I'm a hander more now that I can see I can't live ¡epa! ¿qué ha pasado? ah no que me ha llegado me ha llegado un whatsapp coño ay qué susto me he pegado a ella le gusta la gasolina dale pa' gasolina a ver que no me pase el cruce ay 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 y